Julín, si nadie tiene un millón para grabar Yo tengo más de un millón de días que me dieron una crianza mi gente Hey que tal mi gente, sean todos bienvenidos a ver aquí este nuevo video en El Malandro TV El canal que te mantendrá informado con cada una de las noticias del género urbano Si todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas Y actives la campanita de notificaciones para que Youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo contenido para el canal Bueno mi gente, bobo es lo que hay en las redes sociales Ya que el artista Arcángel, ustedes saben como se pone cada vez que se da sus pases mi gente Acabó con Bulleen 47 Criticándolo y diciéndole Chota por haber grabado con Tekashi 69 Una canción mi gente que realmente realidad, la realidad, la pura realidad Esa canción es un palo mi gente Guapa E, FT, Ángel Dior Pero aquí vemos que Arcángel no habló nada de Ángel Dior, solo de Bulleen 47 Al parecer Arcángel quería colaborar con Bulleen Pero al ver esta colaboración que él hizo con Tekashi 69 mi gente, tumbó todo eso Y hizo un live completamente dedicado para Bulleen 47 La cual estaremos mostrándosela a continuación Así que si todavía no te has suscrito a mi canal, corre y suscríbete Para que no te pierdas de ninguno de mis videos Veamos esto mi gente Si nadie tiene un millón para grabar Yo tengo más de un millón de días que me dieron una crianza a mí, ¿entiendes? Yo tengo más de un millón de días de crianza Ellos no están ready para esta conversación Ellos no están ready para esta conversación No quiero discutir con ninguno de mis colegas tampoco Pero, a los colegas que están en defensa Los quiero y los respeto Pues entonces, dejen de cantar de calle Y de códigos callejeros Y sigan Porque entonces, si tú estás defendiendo eso Quiere decir que los códigos callejeros que tú das en tus canciones No valen nada Vamos hombre, para eso Vamos, eso es lo que tiene el músico El ritmo ¿Sabes? Los códigos callejeros de los que ustedes hablan en sus canciones No valen nada Ustedes hablan mierda por hablar en sus canciones Están Un artista que cante de calle Y que hable mierda Entonces acepta que lo que tú hablas de la calle Lo dice